Bueno, estamos en la manifestación por la Universidad Pública y hay mucha gente aquí en el Anfiteatro del Bosque. Estoy con Daniel Ibarra. Daniel es el responsable del CUNEC. Daniel, bueno, tu visión de esto que está pasando. No, la visión que está pasando es a nivel nacional, pero nosotros estamos convocados por esto, por lo que es la educación pública, gratuita, laica, y bueno, con los recortes que está pasando, que el nuevo gobierno de mi ley está desfavoreciendo todo lo que implica esto. Nosotros desde el CUNEC trabajamos con lo que es UTN, UMPA y UBA21. Y en UBA, UBA21, comenzamos con las tutorías y con lo que implica UTN, no se pudo abrir lo que es comienzo del primer año, la nueva corte de seguridad e higiene, ni de redes eléctricas. Y con respecto a lo que es UMPA, tampoco nos pudimos abrir todas las cinco carreras por esto mismo, por la falta de presupuesto y segundo año estamos a la espera, todavía no podemos comenzar. Pero bueno, todo debido y bueno, y esto reclamar lo que es el presupuesto que es sumamente necesario para el funcionamiento de todas las universidades. Claro, hoy el futuro del CUNEC es incierto. Hoy es incierto. Hoy, ¿por qué? Porque por el tema del presupuesto que todo el país está reclamando y espero que nuestro presidente, mi ley, escuche a todo el pueblo, a todos los estudiantes, a los docentes, a todos los docentes, y bueno, y puedas soltar y liberar lo que es el presupuesto para este 2024. Bien, gracias. 100% formada en la educación pública, dice tu mensaje. Ontano, ¿por qué estás acá, sos estudiante? No, soy licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires. Bien, hice toda mi educación en la educación pública. Bien, ¿por qué estás acá? Porque no podemos no tener educación pública, es lo que nos iguala a todos. ¿Y el familiar es alguien que en este momento está en la educación pública? No, pero somos todos egresados en mis familiares. Seguimos recabando opiniones, contanos, son estudiantes. Yo sí. ¿En dónde? En el Sala, una escuela privada, pero la mayor parte de mi vida fui siempre a pública, desde chiquita hasta ahora. ¿Cuándo egreses pensás ir a pública? Obvio. Bueno. Preferentemente a la UBA y si no estaba pensando a la UPA o acá en el CUNEC. ¿Por eso querés defender la universidad pública? Sí, obvio, y también por el futuro, porque mis primos todavía son chicos y seguramente van a ir a la pública y tengo primos, tengo compañeros familiares, amigos todos que fueron a la universidad pública y me parece que me sentía convocada. También por mí misma, porque como dije, es algo que toda la vida estuve. ¿Y vos? Yo no, yo la acompaño a ella, mi hija, también siempre a favor de la educación pública, la universidad también pública, tengo amigos, conocidos, mis médicos que me atienden por mi diabetes, estudiar en la universidad pública y nada, aprendí hacia ellos un montón, así que defendiendo siempre. ¿Dame por qué estás acá, ven? Defendiendo a la escuela pública, a nuestra universidad. Yo no me emociono. ¿Estás emocionado? ¿Sos egresado de la universidad pública? No, están mis hijos, están estudiando. Y bueno, estoy ayudando. Y la escuela pública, nunca pude ir a la universidad por trabajar. Yo siempre lo defendí. ¿Y tus hijos están en la universidad pública? Están en la universidad pública. ¿En dónde? En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? ¿Y qué piensan ellos que están allá? Están en Plaza de Mayo. Están en Plaza de Mayo. Si no estuviera en la universidad pública, ¿no podrían estar tus hijos? No. No, hijo de un trabajador, me cuesta mucho. Claro. Yo por trabajar no estudié, porque me crié solo. Claro. Y entonces estas cosas me emocionan mucho. Claro. Ahora que tus hijos tienen la oportunidad, esto está feo. Ya, yo tengo 77 años, a los 8 años ya empecé a trabajar. Y es un dolor muy grande, es un dolor muy grande que tengo. Sí, sí. No pude estudiar.